Esto es una máquina para hacer café. Seguramente la has visto de todos tamaños y colores en los miles de lugares a los que has ido. Pero, ¿sabes cómo funciona? Siete y media de la mañana. La única hora donde no hay tanta gente en una cafetería. Perfecta para ir a preguntar cómo es que funcionan este tipo de máquinas. Él es David, el barista que fue tan amable de explicarme todo lo necesario para este video. Pues bueno, ahí les va. Existen varios tipos de máquinas para preparar café. Esta en especial y de la que vamos a hablar se llama la Marzocco. Y es una máquina italiana. Es una máquina semiautomática de dos calderas. ¿Cómo que dos calderas? Las calderas son los compartimientos dentro de la máquina donde se guarda el agua que posteriormente se utiliza para elaboración de cafés o tés. Las partes principales de esta máquina son las siguientes. Los manerales. Los manerales son estas piezas donde se introduce el café a la máquina y se compone por dos partes. El maneral y la canastilla. La canastilla es donde va el café. También el maneral tiene en la parte de abajo dos boquillas, que es donde sale la crema del café. Luego tenemos las lancetas. Estos pequeños tubos que se encargan de lanzar vapor para cremar la leche y también para la elaboración de la microburbuja en los cafés. Esto que parece pequeña espuma en la parte de arriba del café que sabe delicioso. También tenemos la ducha, que se encarga de proporcionar agua caliente cuando se tiene que preparar algún tipo de café americano o algún té. Otra parte importante es la válvula de la máquina, que indica el clima y los bares, que es la presión a la que se extrae el expreso. Pasando a la parte de arriba, ahí tienen colocados todos los tipos de tazas para los diferentes tipos de cafés. Lates, maquiato dobles, capuchinos, expresos, etc. Junto con un cronómetro que lo usan para medir el tiempo de extracción del café. También otra parte importante, que no es de la máquina, pero es importante para la elaboración, es el molino que tienen al lado, que es donde se tritura el café para posteriormente procesarlo en la máquina y un compartimiento donde se colocan las galletas del café. Se le dice galleta porque al extraer el expreso, el café queda totalmente compactado y pues parece una galleta. Ahora sí, ahí les va el procedimiento que se hace diario en una cafetería antes de poder servir cualquier café. Nosotros por la mañana lo que hacemos es purgar con tres cargas de café para que dentro de ello se limpie esta parte por si se quedó algún sedimento del día anterior. Estas básculas son muy importantes porque si te fijas son muy exactas hasta en los miligramos. Agregamos lo que es el café. Después de obtener la carga, lo que nosotros pasamos es obtener el rasador para esparcir el café completamente por todo el maneral. Lo que tiene este rasador, quien en particular es que nos sirve a distribuir el café completamente. Por eso tiene esta forma, para que vaya distribuyendo el café de una forma uniforme en lo que es todo el maneral. Después ejercemos la presión. Ya que tenemos la carga, verificamos que estén las orejitas y alrededor limpio. Purgamos con un poco de agua, limpiamos, agregamos lo que es el maneral y así es la primera carga de la mañana. Repetimos el proceso otras dos veces más con los manerales. Este rasador. ¿Rasador? Exacto. Con R. Exacto. Ok, y este es tamper. Tamper. El rasador para esparcir el café y el tamper para ejercer la compactación. Una parte importante también es la caída. Tiene el nombre de caída de miel o cola de ratón. ¿Caída de miel? Caída de miel. Ok. Como cuando tomas la miel con una cuchara, la alza y esa caída en hilo es lo que nos dice que tenemos un buen café, que el agua está hidratando totalmente la pastilla. Que no está parando, que debe ser constante la caída sin que gote o que salga demasiado. Ahora lo que procedemos es a integrar el espresso con una cuchara debido a que no es igual la misma parte de extracción como la última, que la primera puede ser muy densa y la última un poco más aguada. Lo que hacemos es integrar, verificamos que tenga una buena crema. Después de integrar, lo que pasamos es oler el espresso. Verificamos que tenga un aroma agradable. Puede ser un aroma a semillas, puede ser un aroma a azúcares, a frutas. Muy bueno. ¿Gusta probarlo? Es el primero del día, ¿eh? Soy más de late, está fuerte. Sí. Pero está rico. Y luego de preparar el primer espresso doble, lo que sigue es preparar con la misma medida de carga un espresso sencillo y un cappuccino. O sea, la carga la dividen en dos. Y esto lo hacen para probar el sabor del café y que sea consistente tanto en el expreso doble, el sencillo y el cappuccino. Y me explicó que este procedimiento lo hacen tres veces al día. Uno en la mañana, como a las 7 de la mañana, 7 y media. Otro como a las 12 de la tarde y otro como a las 5. ¿Esto por qué? Porque el café es una molécula orgánica que está en constante cambio y existen varios factores que pueden alterarla, como el clima. Por lo que si no hacen estas pruebas durante todo el día, el café puede variar y afectar el sabor. Y así es como básicamente funciona la máquina como esta. Así que en resumen, la máquina se conforma por los manerales, que es el maneral y la canastilla, las lancetas, la ducha y las calderas que están en su interior. Y bueno, el procedimiento que se realiza tres veces al día que acabamos de aprender. Así que ojalá esto te haya sido interesante. Lleva mucho tiempo queriendo saber cómo es que funcionaba una máquina como esta. Muchas gracias a Curucho Café y a David por darnos el tiempo de explicarnos todo esto. No es publicidad, pero en verdad vayan a probar el café que hacen aquí. No tienen una idea de lo rico que está y los sándwiches, uff. Abajo en la descripción les dejo sus redes sociales. Y nada, si te gustó el video, por favor compártelo y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.